Ya sabes, de músico, poeta y rojo, todos tenemos un poco... Aquí está, su versión. Y dice... Me pongo en ánimo de poesía. Yo te pongo. Yo me pongo. Muy cerca del fracaso, yo te bendigo, vida. Porque nunca me diste ni aportaciones escasas, ni trabajos godines, ni burdas auditorías. Porque veo al final de mi guango camino que yo fui el destructor del mexicano destino. Que si distraje recursos y a las leyes caprichosas fue porque yo soy la ley, tu padre y la madre de las almas ganosas. Cuando planté corcholatas, coseché continuidades. Cierto, a mis lozanías ya les llegó el invierno. Mas tú prometiste, mas tú nunca prometiste que el 2 de junio fuese nuestro. Allí sin duda largas las noches de mi frustración. Mas no me prometiste que no se sabría lo del clan, ni lo del cártel en la elección. Y en cambio tuve algunas sanamente serenas. Amé. Fui amado. El sol acarició mi pared. Vida, nada me debes. Vida, ¿cuánto gana Loret? Eres un grande hermano, eres un grande. ¿Sabes qué? No hay nada más que decir. Se acabó. A mí así. Avientalo al piso. Y se acabó. Aaaaaaa.